¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno mi gente, aquí acabo yo de mostrarles un pequeño pedazo del video donde claramente se le puede ver a Anuel AA, llegando de sorpresa al concierto de la bichota Karol G allá en Puerto Rico. Cosa que el video no salió a luz, no sé por qué mi gente, pero que estaban en ese concierto al parecer notaron eso o bien o Anuel no llegó a entrar al escenario. No tengo bien esa información, pero sí lo que les aseguro es que Anuel AA fue a Puerto Rico, se presentó en el concierto de Karol G. No sé si pudo participar en él, pero sí intentó caerle de sorpresa mientras la bichota Karol G cantaba. Escuchen bien esto mi gente, no estoy diciendo que Anuel AA participó en el concierto cantando, sino que quiso cantar. Al parecer la seguridad de Karol G no lo dejó, pero vamos aquí todos este video mi gente. Al parecer la seguridad de Karol G. Hablando de las mujeres del Las mujeres del Las mujeres del Y se le va